Hola Plan Poderoso, en el ejercicio de la magia de hoy vamos a conseguir magníficos resultados. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad, cambiar el chip. Pensar que las cosas no son malas. Se nos ha escapado el bus. No es malo, ha pasado por algo. Y tenemos que dar gracias por este magnífico resultado. Que hay una reunión en la escuela que llaman porque tu hijo o hija llama al director y dice tengo que hablar de tu hijo o de tu hija. No pensáis que va a ser algo malo, de que ha sacado malas notas, no. Siempre dar gracias por este magnífico resultado de lo que va a pasar. Te van a dar una buena noticia. Te llama tu jefe. No pienses que te va a echar, sino que te va a subir el sueldo. Siempre dar las gracias por ese magnífico resultado antes de que pase, para que lo que pase sea positivo. Estos son unos ejemplos. El ejercicio que vamos a hacer son Al levantaros, pensar en tres cosas que sean importantes. Puede ser que tengáis un examen, una entrevista para un empleo, una visita al médico Y vais a escribir Hoy tengo un examen. Muchas gracias por el magnífico resultado. Esto es lo que vais a hacer con cada una de estas tres cosas. Y cuando ya veáis que os han ido bien, ese mismo día O el día que queráis Tenéis que volver a escribir más tarde tres cosas más inesperadas. Cuando llaman por teléfono, siempre pensamos ¡Ay! No estoy esperando una llamada, va a pasar algo malo. Pues no tienen por qué. Os pueden llamar por algo bueno. Pues tenéis que escribir estas tres cosas inesperadas que os pueden pasar. Una llamada de teléfono que no esperabais Recibir un cheque Una persona que hacía tiempo que no veíais Un regalo que os han hecho Cualquier tres cosas buenas que no esperabais en ese día. Y abajo ponéis también Gracias por el magnífico resultado Debajo de cada una Lo hacemos por la mañana Con las tres cosas que queremos conseguir magnífico resultado Y por la tarde o la noche Tres cosas inesperadas. Bueno, espero que os haya quedado claro Y que lo pongáis en práctica. Nos vemos.